Al ritmo de la música se iniciaba la marcha por las calles de Cangas del Nartea, un recorrido de más de cuatro kilómetros en el que han participado usuarios del Centro Social de Personas Mayores, del Colegio Alejandro Casona, el Instituto o el CAI de Penlés, más de 300 personas en la que ha sido la segunda marcha del Millón de Pasos. Una excursión del centro hasta Limera para venir con los mayores de Alau, para estar aquí divirtiéndonos con los mayores. Hasta Limera y luego aquí realizar unos juegos tradicionales, luego volver a bajar hasta el colegio. Organizar lo del Centro Social de Personas Mayores con la escuela, es una marcha que ya la hicimos el año pasado. Y bueno, este año tuvimos mucha suerte porque tenemos a mucha gente. Una vez en el recinto ferial de Limera ha continuado la jornada de convivencia intergeneracional, con todo tipo de actividades deportivas y juegos tradicionales. Porque queremos estar con ellos, jugar y pasárnoslo muy bien. Para hacer ejercicio y vida sana. Poder disfrutar con ellos porque la verdad es que entonces no podremos disfrutar mucho más con ellos. Ellos son los niños mayores, los mayores mayores, los menos mayores. Somos los niños y los mayores, así que encantados. Es la primera de las actividades de la semana Actívate que se prolongará hasta el domingo 23 y que busca potenciar los buenos hábitos de salud y alimenticios con varias propuestas, actuaciones y convivencia entre distintas generaciones.